¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ovaca, presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ovaca, presidente! Estamos en el lugar de los hechos, donde hoy el candidato a presidente, Omar Ovaca, iba en el móvil saludando a la gente, recibió un disparo y fue asesinado. Lamento informar a todos los argentinos que el candidato a presidente, Omar Ovaca, ha muerto. ¿Cómo que volvió? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Sabe? ¿Es un hombre que se ha muerto? ¡No lo puedo creerle! ¡Le pegaron un tiro! ¡Le pegaron un tiro delante de nosotros! ¡No, no! ¡No lo puedo creer! Estamos en el lugar de los hechos, donde el candidato a presidente, Omar Ovaca, iba en el móvil saludando a la gente, recibió un disparo y fue asesinado. El disparo y la caída fueron tomados por las cámaras que lo seguían, así también como las cámaras de sus seguidores, que iban filmando con celulares y otros dispositivos. ¡Se siente! ¡Ovaca, presidente! ¡Se siente! ¡Ovaca, presidente! ¡Se siente! ¡Ovaca, presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ovaca, presidente! Un momento. Un momento, tengo su testamento aquí, para compartirlo con ustedes. Queridos argentinos, si algo prácticamente obvio llegara a pasarme antes de octubre, quiero repartir toda la riqueza de mis proyectos entre todos nosotros. Quiero dejarle a mi país todo lo que tengo, que son mis ideas. Al Congreso de la Nación, en su totalidad, quiero dejarle mis proyectos más importantes casi terminados. ¡Messi para todos! Y el nuevo Código Civil, con libreta de casamiento con vencimiento cada cuatro años. Simplemente necesitan la firma y ya salen aprobados. Espero que lo sepan disfrutar y que el torneo Omar Ovaca esté lleno de goles. Lo del nombre del torneo lo tomo como un homenaje, pero me gustaría que salga de ustedes como una idea. Estábamos acá con los jóvenes Ovaca, militando, como siempre, y de repente escuchamos un disparo y comenzó un griterío, confusión, corrimos y... no sé, no sé bien qué es lo que pasó. La situación resulta un tanto confusa, no hay más datos, la policía está investigando, pero según trascendió, el disparo impactó en el pecho de Ovaca, lo que le había provocado la muerte en el instante. Seguiremos informando. Y la verdad no sé qué vamos a hacer, nos quedamos sin candidato, no vamos a poder votar en negro, aparte falta el laburo para venir, me van a ver ahora en esta formación. Se terminó todo. Les dejo también a todos los argentinos y argentinas, el impuesto al soltero, el proyecto, todos disfrazados de policías contra la inseguridad. Y les regalo mi propuesta económica pensada para que un peso valga cuatro dólares. También les regalo al presidente que venga y a todo mi pueblo mis dos mil quince propuestas para el dos mil quince. El boceto con todos mis anuncios y proyectos. pero además de mis propuestas a todos ustedes les quiero dejar una idea. Y si tenemos algún día un presidente negro te amo Argentina eternamente tu presidente O.A. No, no, no. No, no, no. La gente que lo seguía quedó impactada por los hechos, pero además hay un claro clima de tristeza, sorpresa, injusticia y dolor. No, no, no. No, no. No, no. No, no.